Como una fina cortesía de Indubeca, el sabor súper especial de Indubeca, llega a este segmento de Entérate con Jenny Alfonso. Un fuerte aplauso para Jenny, claro que sí. Oye, mi estrella. Jenny Alfonso, bienvenida a tu segmento. ¿Cómo estás? Muchas gracias y qué bueno que llegó el viernes. Estamos contentos de que estés aquí. Ay, gracias. Maestro, ¿verdad? Qué bueno que llegó el viernes. Profesor, bájale algo, bájale algo. Déjalo en profesor. Gracias, gracias. Qué bueno que llegó el viernes. Qué bueno que llegó el viernes y nos enteramos aquí. Entérate conmigo misma. Ay, sí, contigo misma, con Jenny Alfonso. Entérate conmigo misma de las actualidades de las semanas. Ay, sí, esas actividades de sociales. Sociales. A dónde fuiste que no me llevaste. Lanzamientos, etcétera, etcétera. Te avisaré la próxima. Excelente. Cuéntame, Jenny, recordándole a nuestra audiencia que este segmento llega gracias a nuestra gente de la familia Indubeca, que desde 1968, óyeme, se han convertido en la marca preferida de todos los dominicanos. ¿Y por qué cada vez que mencionan salame Indubeca a mí me da como un antojo de frito con salame? Bueno, porque eso es así. ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué eso es así? No, no, yo voy a dejar de venir los viernes aquí. Todo el dominicano ha pasado por Indubeca. Claro, orgullo dominicano. O no eres orgullo dominicano. Señores, Indubeca, orgullo dominicano. Cuéntanos, Jenny, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, ¿por qué no hablar de algo que se tocó al principio? Pero yo quiero decir que Casa Cuesta presentó su nueva colección 2022. Excelente. Es una mezcla de las últimas tendencias y decoraciones del hogar. Combinaciones de texturas, colores, elementos innovadores, vanguardistas para toda ocasión. Les invito a pasar por Casa Cuesta. Y muy interesante eso que tú mencionas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, Jenny, porque sabemos que Casa Cuesta es del grupo CCN. Y en estos días había un especial de que si tú comprabas en el supermercado nacional, te daban un 15 para que tú fueras a invertirlo en Casa Cuesta. No, es increíble. Una cosa increíble. Las ofertas que tiene el grupo CCN con sus diferentes marcas. Marcas. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Felicidades, Casa Cuesta como siempre. Sí. El señor Miguel Calzada, amigo nuestro. ¡Ey, amigo nuestro! Nuestro. CTN, adelante, adelante. CTN, adelante, adelante. Inauguró su feria de vacaciones. Ahí sí. En 2022, con la presencia del presidente de la República, Luisa Binader. Él mismo se realizó en el Salón de Eventos de San Vil. Sí. Muy bonito que le quedó. Sí, precioso. De verdad, aprovechen las ofertas que tiene Vacaciones CTN los días 20, 21 y 22 de mayo, que estará abierta la feria de vacaciones en San Vil. En San Vil. Excelente. Recordar a nuestra audiencia, Jenny, que este programa llega gracias a... A Indubeca. Sabor súper especial, Indubeca. Se comparte cada momento del día. Encuentra deliciosas recetas en nuestras redes sociales, Indubeca RD. Recuerden, Indubeca, orgullo dominicano. Como debe de ser, orgullo dominicano, Indubeca, ciertamente. Ahora seguimos, a continuación, con Playa Nueva Romana. ¿Qué hubo en Playa Nueva Romana? Sí, fue gracias a la invitación del Grupo Bahía Príncipe a través de Henry Coradín, que nos invitó con un almuerzo maravilloso en el Grupo de la División de Bahía Príncipe. Allí se presentó con una inversión de 3 millones de dólares en construcción a Aire Bay Bahía Príncipe Residencia. Bien. Oye, el turismo en todo lo alto. Sí, en todo lo alto. Un centro de negocio próximo al campo de golf para ejecutivos. Mira qué bien. O sea, que realmente es un éxito... Rotundo. Rotundo, eso es así. Recuerden que el golf... Sí, ese es el... El profesor lo sabe, ese es el deporte de los inversionistas. De los inversionistas. Y de los negociantes. Claro, claro. Y ya para cerrar, que tenemos, amiga Jenny Alfonso, en Entérate con Jenny Alfonso. No voy a cerrar todavía. No, todavía no. Tenemos mucho. No voy a cerrar. Afro, dime qué más tenemos. Dos países por los mares. Sí. La gala gastronómica a la República Dominicana en el Principado de Mónaco. Con la presencia... Me gustó. De el Príncipe Alberto II. Me gustó. Junto a otras personalidades. Déjenme decirle que Mónaco es mi ciudad... De ensueño. De ensueño. Sí. Donde yo quisiera vivir, ¿eh? No lo olviden. Se parece mucho a la República Dominicana. Ajá. Felicitaciones a nuestra embajadora, la señora Cuchita, nuestra embajadora en Francia. En Francia. La señora Cuchita Hernández de Gruyó. Sí, señora, doña Cuchita. Sí, doña Cuchita por armar esa mezcla de cultura gastronómica con Mónaco. Mi país. Excelente, excelente. Espérate. Dígame, dígame qué más tenemos. Tengo que hablar de algo porque para mí esas fundaciones sin fines de lucro por un bien social es la Fundación Farage y el Colegio Loyola Santo Domingo celebraron la primera edición de premios a la oratoria. Mira qué bien. Alejandro Farage con la participación de un total de 28 estudiantes, Natalie, de 28 estudiantes del Colegio Loyola con el tema central, el arte del buen hablar. Mira qué bien, excelente. Eso va directamente a Natalie, el premio al primer lugar recayó en la estudiante Isabela Subero Mármol. Gracias, gracias por estar una vez más con ustedes. En sintonía siempre, nuestra gente siempre te sigue desde allá a ti, Jenny, para enterarse de todo lo que tenemos a lo largo de la semana. Gracias. Tú tenías una cita que querías también, recuerdo que me mencionaste. Quiero decirle que hoy en Patagonia and Grill hay música en vivo, no dejen de ir y ahí encuentran lo mejor de lo mejor. Álvaro, mi amigo, Patagonia and Grill, allá estaremos. Como una fina cortesía de Indubeca, orgullo dominicano, nuestra hermosa Jenny, Jenny, entérate con Jenny Alfonso, dile adiós a tu audiencia. Gracias, gracias a todos. Hasta aquí, entérate con Jenny Alfonso.